Y yo te voy a retar a ti a hacer un juego de los timbales. Pero, ¿de qué estás hablando? Si yo traigo el ritmo en la sangre, papá, ¿qué quieres hacer? A ver, ¿vas? A ver, charros. No, pues eso fue... A ver, otra vez. Otra vez. No manches. ¿Vas? No. A ver, otra vez, ¿eh? No, 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 pues me ganaste, amigo. Pues ahí ve que el ritmo, sí, tú lo traes, tú lo manejas bien, ¿eh? Lo haces muy bien, muy bien. ¡Ah, no, no! ¡Suscríbete al canal!